Hola, hola, bienvenidos al canal En esta ocasión, en este video les voy a enseñar Varias recetitas Este, una se las va a mostrar mi mamá Yo les voy a enseñar una, este De, como preparo la carne de las hamburguesas Y dos recetitas dulces, no es cierto, son tres Es que, les digo, en esta ocasión hice, hice varias recetitas Entonces, pues aproveché para grabárselas Espero que les guste y me acompañen a ver el video Lo primero que vamos a hacer es moler la avena Para así obtener la harina de avena Que es lo que vamos a utilizar en esta receta En un molde vamos a agregar los huevos Después agregamos el aceite Agregamos también el yogur Agregamos el azúcar Y lo batimos todo muy bien Hasta que esté bien integrado Ponemos vainilla Ponemos polvo para hornear La harina de avena que hicimos al principio Y nuevamente integramos todo muy bien Una vez lista la mezcla Le voy a agregar en este moldecito que compré Es especial para horno Pero en esta ocasión lo vamos a meter en el microondas Ya en el microondas Lo vamos a cocinar por dos minutos con cuarenta segundos Miren, ya están listas Se cocieron bastante bien Aquí estoy sacando una para que la puedan ver Quedaron bien esponjositas Y suavecitas Miren, con su forma bien bonita de dona Derretí tanto chocolate con mantequilla Y miren así, lo estoy cubriendo ¡Chai bonitas! Vamos con la segunda receta En esta vamos a poner a derretir el chocolate Con la mantequilla Yo lo voy a hacer en el microondas En intervalos de treinta segundos Para que no se nos queme Ahí tengo al pequeño ayudante Bien atento a todo Ya que se derritió bien el chocolate Lo vamos a agregar a otro molde un poquito más grande Para empezar a mezclar todos los demás ingredientes Agregamos el azúcar Ponemos la vainilla Y lo integramos perfectamente Lo siguiente es agregar los huevos Ya integrados los huevos Agregamos la cocoa Ponemos el polvo para hornear Y batimos muy bien hasta que se integre Como pueden ver ahora tengo un pequeño ayudante Ahora vamos a integrar la harina Y después la leche Lo batimos muy muy bien Para que quede todo bien integrado Le agregué unas chispas de chocolate amargo Y unas nueces troceadas Ya lista la mezcla Lo voy a agregar a este molde Que voy a engrasar con tantita mantequilla Para que no se nos pegue nuestro brownie Y bueno Esa manita está ahí pegando la mezcla Y dice que está muy buena Nos debe de quedar con esa consistencia Bastante espesa Como pueden ver Quedera bastante rico Porque mi manita no paraba de limpiar el molde Ya está aquí listo el brownie Se me pegó el clip donde lo meto al microondas Pero solamente Lo puse 5 minutos Para decorar estoy utilizando mi cola Que metí unos segunditos al microondas Para que no estuviera tan dura Como vimos que estaba muy sencillo Mi pequeño ayudante y yo Le pusimos unas lunetas de colores Aunque como pueden ver Este bebé ponía dos y se comía una Aparte de que en cada puesta de lunetas Tengo chupado el dedito para no ensuciarlas A mostrar la receta Me voy a hacer este Voy a preparar harina para que hagamos buñuelos Pero pues se las vamos a grabar Nada más déjenme colocarlos en el tripié Y listo Aquí está mi mamá De nuevo con ese pequeño ayudante Preparando los ingredientes Para grabarnos el video Y ahora si Agregamos la harina En un recipiente Le vamos a poner también El polvo para arruinar La sal Y la canela Para integrarlo todo muy bien Vamos a vaciar Esa mezcla que hicimos De ingredientes secos En la mesa Y le vamos a hacer un hoyito en medio Para agregar Lo que es La mantequilla Y manteca vegetal Que no se les olvide Que tienen que estar A temperaturamente Porque si no No se van a poder integrar Empezamos a revolver Muy bien Para deshacer Lo que es la mantequilla Y la manteca Y se pueden integrar Lo más que se pueda Con la harina Ya que se integró bien Le ponemos el azúcar Y el chorrito de vainilla También le vamos agregando El agua Que debe estar caliente En forma de bolito Para que se vaya Integrando poco a poco Y ahora si Son todos los ingredientes Ya solo queda amasar Hasta que esté lista Pues nuestra masa Sabemos que la masa Ya está lista Porque ya no se nos pega En las manos Ya que está lista La hacemos en forma Como de churrito Y empezamos a sacar Las bolitas Pues ya depende Del tamaño de él Que quieran ustedes Sus buñuelos Ya que tenemos Las bolitas Se dejan reposar Tapadas Ya que están Listas Las bolitas Las vamos a estirar Con rodillo Mientras yo estoy Preparando La miel Para hacerla Estoy partiendo Unas guayabas En cuatro Le agregué Media ramita De canela Le puse El piloncillo Y agua Se pone a cocinar Al hombro Bajita Y acá en el sartén Ya empezamos A dorar Los buñuelos En aceite Bastante caliente Se agrega El buñuelo Ya que está El aceite Bien caliente Y se voltea Ya que lo vemos Cafecito Y pues ya se deja Tan dorado Como a ustedes Les guste Este buñuelito Ya está listo Así es que Lo voy a sacar Para agregar otro Y así Los vamos Dorando todos A nosotros Nos salieron Diecisiete buñuelos Está ahí hirviendo La guayabita Con la miel Bueno Con el El piloncillo Y el agua Nada más que se tiene Que reducir un poquito Para que se haga la miel Y ahí van los buñuelitos Y aquí está el chillón Saluda Mándales Besito Ojitos Hermoso bebé Diles denle like Acá Pero acá Miren Ya tengo aquí Todos los ingredientes Que voy a ocupar La principal La carne molida Voy a usar Avena Semillas de linaza Son estas Cafecitas Digo por si No las conocen Miren Son esas Que parece como que Al pistito Al piste café Voy a usar Pan molido Amaranto Natural Obviamente Voy a ocupar Cebolla Calabacita Unos Arbolitos De estos De brócoli Zanahoria Y huevito Ahorita Lo que voy a hacer Es moler La linaza Junto con la avena Miren Miren Así quedó La linaza Ya molidita Así se la voy a agregar A la carne Ahora voy a moler La avena La avena Que haces mi amor De a poquito Le voy echando Porque como no Los he hecho En la licuadora Sino con la Este Licuadora manual Pues es de a poquito Ya igual Ya está La avena molida Le voy a echar Ahora Le hacemos Para acá Y voy a picar La cebollita Y todas las verduras Ya que están Todas las verduras Y le vamos a agregar Sal y pimienta Al gusto Ahora vamos a agregar Los huevitos Revolvemos Muy bien Y le vamos a agregar También El pan molido La carne Miren Ahí está Ya revuelta Con todo Ahorita lo que voy a hacer Ay déjenme Si no me duele La espalda Porque me queda Muy bajita La mesa Ves Yo las congelo Y porque me gusta Así tenerlas Ya listas Para cuando Este bebecito Hermoso Quiera O su papá O su papá Se le antojen También Entonces lo que voy a hacer Es abrir Una bolsa De esas De rollo Ajá Las abro Así De aquí Le corto Miren Y Ajá Miren Que queden así Digo La única diferencia Con la de Con la máquina De las tortillas Es que nos van a quedar Redunditas Pero Eso es lo de menos Yo digo ¿No? El chiste es que no salga La carnita Voy a hacer varias Las pongo en esos plastiquitos Porque De aquí Las meto en un topper Y este es el que meto A congelar La verdad es que Si salen bastante Si rinde mucho la carnita Pues echándole todo eso ¿A qué creen? Que me faltó El amaranto Ahorita se lo echamos Porque pues Es importante también Echarle el amarantito Ya ven que es muy bueno Para muchas cosas Para así vamos a echarle El amarantito Vamos a echarle dos De estas tacitas Que son de un tercio Ante todos modos Ya saben que Les voy a dejar Los ingredientes Así se me ha hecho Una buena forma De darle a Isaac La hamburguesa A esa le gustan Mucho las hamburguesitas Entonces pues trato De aquí Incluirle las verduras Pero pues sin que se dé Cuento obviamente ¿Verdad? Ahora sí Ya está Déjenme Empezar a hacer Las bolitas Entonces Vamos a tomar Un plastiquito Tomamos La bolita Pues ya el tamaño Depende de ustedes Como les gusten Más grandes Más chiquitas Miren Le ponemos Otro plastiquito Y la vamos así Le vamos golpeando Hasta que quede pues Del tamaño Que nosotros queramos Acuérdense que La carnita De las hamburguesas Se encoge Entonces Déjenlas un poquito Más grandes De lo que La báscula No bueno Déjenlas un poquito Más grandes De lo que Ustedes Les guste Para Que quede Del tamaño De el pancito Yo como compré Los panes grandes Pues ya La voy a estirar Bastante A mí me gusta Que queden Este Delgaditas No como papel Pero tampoco Tan gordas Porque siento Que no se cocen Bien Miren Está del tamaño De mi mano Ajá Ya la pongo Aquí en el topper Ajá Así Le ponemos Otro encima Ah no es cierto Ya ven Ya le estoy mintiendo Porque este Aquí pues ya va Lo que es La siguiente hamburguesita Bueno pero saben que Siempre se me pegan Entonces yo creo que si Voy a poner Otro De estos plastiquitos Un cachito De servito Alla Y le ponemos La otra hamburguesita Para ver si así Ya no se pegan Miren Así Ajá Entonces tomamos Hacemos Otra bolita La ponemos Así Y le ponemos Esta encima Para empezar A pegarle Pues miren Se están quedando Medio redonditas Ja 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 Es el chiste De hacer la bolita Según yo Que quede parejita Que les quede parejita Porque si no Se va a este Va a quedar unos lados Más gordos Que otros Que el otro Ahí está Otro cachito De servito Y la que sigue Hay mucha gente Que le echa Quesito También aquí A la carne Pero a mi me gusta Ponerse la parte Porque siento Porque siento Si lo pongo Así a la carne Se pierde Ja ja Entonces por eso mejor Así Dejenme los hago para acá Los hago para acá Que pasa mi amor Que paso Te ayudo Te ayudo Si Voy Me das un segundito Gracias Ahí voy Dejenme ir a ver Ese píncipe Listo A seguir haciendo Hamburguesas Ya ven Ya se me estaba olvidando La servito Ah ya Es que no me acuerdan Bueno ¿Saben qué? Los voy a hacer así Para Las pongo aquí Para poder contar Cuántas son Porque si no No vamos a saber Ahorita que me Que lo estoy pensando Ahora si miren Ya las hice todas Vamos a contarlas Para que vean cuántas salieron Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Carnitas Para hamburguesas Las tengo aquí Porque son las que voy a hacer Para este cenar hoy Pero pues si son las que salieron Diecisiete carnitas De hamburguesa Con Ay Aquí está Seiscientos setenta Gramos de carne Creo que está bastante bien ¿No? Y bueno Y bueno déjenme Hacer una Para que vean Cómo es que quedan Miren ya le voy a hacer A Isaac Su hamburguesa Aquí voy a Procer un poquito De aceite Muy poquito Dejamos que se caliente Aquí tengo ya la carnita Para él es un poquito Más pequeña Porque Pues el pan que él come Es más pequeñito Miren es que es de estos De los del B Estos pues son más chiquitos De los aromas Ahorita seguramente Ya se calientó el aceitito Vamos a echar la carne Y miren se quita muy bien De El plastiquito Vamos a dejar Que se cocine Es que ya ahorita Vino a pedirme Su hamburguesa Ahí están Pero no son iguales Amor Se quiere que le ponga Sus tenis Pero me trae diferentes Con este pan Mi amor ¿Quieres hamburguesa? Mira Muy bien Con ese pan Bueno Aquí está su panecito Miren Ajá Ya se está haciendo Tu hamburguesa Miren Déjenme voltearla Que se dore bien Así quedó Ya nada Le puse un poquito De De catsup Entonces lo vamos a cerrar Para que lo pruebe Este bebé A ver mi amor ¿Estás listo? A ver Pruébala Ya Muy bien Pruébala No está Está caliente A ver Eso Fuerte Muérdele ¿Está rica? Ajá Cacahuates Que son de esos Naturales Sin sal Ni nada Vamos a ocupar Yogurt griego Sin azúcar Unos platanitos Crema de cacahuate Igual sin azúcar Yo estoy utilizando Esta Miren Ay no se ve Ajá Y vamos a ocupar Una barra de chocolate Yo le puse Un trocito de mantequilla Para que se derrita mejor Es una mezcla De este chocolate Que venden en el B Que es 70% cacao Y este Que es cacao Una barra De cacao puro Eso es lo que voy a estar mezclando Esta no tiene azúcar Entonces por eso Para que no quede tan dulce Este Y la de cacahuate Los voy a llevar Al microondas A que se suavicen un poco Bueno El chocolate que se derrita Mientras pico los cacahuates Pelamos el plátano Y luego partimos En rodajitas Voy a estar ocupando Este molde de silicón En esta primera Voy a poner El plátano O sea Mario No importa Es como a ustedes les guste Yo le fui en esta primera El plátano Después voy a colocar El yogur Después puse La crema de cacahuate Al final Un poco de chocolate Y hasta arriba Los trocitos de cacahuate En la siguiente Como pueden ver Primero puse el yogur Primero puse el yogur Después el plátano Crema de cacahuate Después lo cubrí Con chocolatito Y por último Pues los cacahuates Troceados Les digo El orden El orden es como a ustedes les gusta No importa Como lo pongan El chiste es que lleve Todos sus ingredientes El chocolate Que vaya al último Y después La capita de cacahuate Miren Que bonitas Así quedan Bueno es que Como ya tienen ratito Afuera Por eso ya está Descongelando Pero Miren quedan muy bien Ya parece temporada De calor Si se nos antoja algo Pues ya Podemos hacer De estas También las hacen En los moldes Así Rectangulares Si las cortan Como barritas Yo pues quise aprovechar Esos que tengo Y bueno pues Eso fue todo Por el videito de hoy Son recetitas Que les quería ya compartir La verdad es que Son bastante rápidas Y muy ricas Espero que les gusten Si las hacen Me dicen Que tal les pareció Y muchas gracias Por estar aquí Un video más En este canal Viéndome Escuchándome Y ojalá Me sigan acompañando En los próximos videos Y nos vemos